¿Cómo cruzar de Costa Rica a Nicaragua en moto sin morir en el intento? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver el video, espero que sea de gran ayuda. Quise hacer este video más que todo porque muchas personas me estuvieron consultando cómo fue mi experiencia cruzando desde Costa Rica la frontera hacia Nicaragua. Entonces quiero compartirles los requisitos y toda la información por referente y algunas recomendaciones que puedan tener durante el viaje. Este video para una mejor comprensión pensé en hacerlo en tres partes y un plus. Las tres partes son, la primera, ¿qué tienen que preparar para el viaje? Días antes o inclusive cuánto tiempo antes cada documento tienen que tenerlo y la logística inclusive que lleva cada uno de ellos. Después, el día del viaje, es decir, el día que van a cruzar el puesto fronterizo con sus motocicletas. Entonces ahí vamos a ver qué recomendaciones, más o menos qué documento les van a pedir y qué tenerá mano ese día. Después, bueno, de último, de tercero, podríamos decir que es el día de regreso en puesto fronterizo para volver a ingresar a Costa Rica con su motocicleta. Y un plus con algunas recomendaciones en carretera de qué hacer y qué, sobre todo, no hacer en Nicaragua con sus motocicletas. ¡Vamos a verlo! Ok, veamos. La preparación antes del viaje. Me hice toda una lista que en algunos casos voy a poner en la descripción del video abajo todos los links referentes, dónde es para formularios, información, a qué sitio tienen que acudir para pagar algunos impuestos inclusive. Entonces, vamos a ver. La preparación antes del viaje. Importantísimo y necesario. El pasaporte. El pasaporte tiene que tener al menos seis meses de vigencia del día en que ustedes van a salir. Eso es indispensable. Después, la licencia de conducir tiene que estar en estado de vigente y en muy buen estado. Quiere decir que está visible, que el paplito no se esté descarapelando, etc. Y el carnet de vacunación es indispensable en estos tiempos para Nicaragua. Les voy a mostrar cuál es el carnet de vacunación. Aquí tengo todos los documentos. Como para irles dando una idea de qué es lo que al menos a mí me solicitaron. El carnet de vacunación es este. Es un documentito así. Si lo ven bien. Es del Seguro Social. No tiene gran cosa. Y ese documento tiene que presentarlo en Nicaragua. Esto lo solicitan en Nicaragua. Entonces, ya tienen que tenerlo listo. Tienen que considerar también que este carnetcito al menos debe estar completo con dos vacunas contra el COVID-19. Si ustedes no tienen las dos vacunas. Tienen solo una o no tienen ninguna. Entonces, deben de hacer la prueba PCR. ¿Qué es con el hisopo? Un hisopado faringeo. Algo así se llama. 72 horas antes del ingreso del país. Cuando vayan a salir. Entonces, eso, bueno, indispensable. Otra cosa que al menos en mi caso no aplica, pero por si ustedes vienen de países del sur. Que para las personas que vienen de países, dice. Definidos por la OPS o EMS. Con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Tienen que presentar un certificado que es internacional. Que es de la vacunación. Y con al menos seis días de vigencia a la fecha del ingreso. Este tiene que presentarlo en original y en físico. Eso por ahí con el carnet de vacunación. Importantísimo. Ahora nos vamos a algo súper importante. La motocicleta. La motocicleta, depende del caso, es un poco engorrioso. Entonces, podemos tener algunas complicaciones. Si la motocicleta cumple características como que no está en nombre directo de nosotros. O lo tenemos en un leasing. Pero vamos a ver cada una de esas. Ok, la motocicleta para sacar el permiso de salida. Antes que nada, se realiza en el registro nacional. Esta motocicleta no tiene que tener ningún gravamen ni anotaciones. Y si lo tuviera, tiene que hacer un proceso especial con un notario público. Para poder salir del país. Después, el permiso de salida lo brindan inclusive en el mismo momento en que se va a hacer la solicitud. Entonces, llega el registro nacional. Al menos yo fui al de Paso Colón, que ahora no está. Está en Zapote. Y ahí mismo ustedes hacen todo. Llenan un formulario, que también se los voy a dejar en la descripción del video. Y ahí pueden ingresar y llevarlo como previamente llenado. Después, importantísimo. Un costo tiene de $8,975. Eso fue por los aranceles del 2022. Es importante que entonces consulten o se actualicen. Tal vez si van a viajar en el 2023 o posterior. Para ver los aranceles que les corresponden. Porque todos los años van valiendo. Veamos ahora los casos de la motocicleta. Para que puedan cruzar y sacar el permiso de salida en el registro nacional. Bueno, primero, si la motocicleta está a nombre de ustedes. Y no tiene gravamen ni anotaciones. Pues excelente. Lo único que tienen que llevar es la cédula. El título de propiedad. Por aquello de que la motocicleta no esté registrada. Inclusive en el registro nacional. A nombre de ustedes todavía. Tal vez una nueva compra, etc. Entonces, indispensable eso. Yo recomiendo que para agilizar el trámite. Lleven un formulario. Este formulario se descarga del registro nacional. Sin embargo, yo en el link de la descripción del video. Les voy a dejar el link directo. A donde pueden descargar el formulario. Para que ustedes lo consiguieran y se les haga más fácil. Si no llevan este formulario. De igual manera en el registro nacional. Se lo van a proporcionar. Pero usted va a tener que ir a completarlo. Llenarlo. Y usualmente hay filas. Si la motocicleta. Que es el segundo caso. Que conozco. Si la motocicleta. Tiene una prenda. O está por leasing financiero. O una entidad financiera. Tienen que solicitar. A el ente. Digamos que sea. El banco nacional. El BAC. La vivienda, etc. Tienen que solicitar a la entidad financiera. La gestión. Para que les dé a ustedes el permiso de salida. Usualmente ellos cobran. Entiendo que el BAC. Credomatic. Cobra al menos 100 dólares. Por todo el proceso. Y ellos le hacen todo. Pero le dan la documentación completa. Y ustedes no tienen que ir. Ni al registro nacional. Ni no tienen que hacer nada. Lo que sí les recomiendo. Es que lo hagan al menos. Con 12 días de antelación. O inclusive 14. Para que tengan más chance. Y estén revisando. De que el proceso se vaya ocurriendo. No vaya a ser que después. Llegue cerca del día. Y todavía no han empezado. Los documentos. Si la motocicleta está en nombre de una persona jurídica. Bueno. Tienen un poquillo más de problema. La persona jurídica. El representante legal debe de ir al registro nacional. Y solicitar la documentación. Entonces al menos por acá. Es muy fácil. Si la persona. Si el registro nacional. Consta en sus archivos. De que la persona que va a hacer la solicitud. Con su cédula de identidad. Es representante legal de la compañía. Pues no hay mucho que hacer. Excelente. Pero. Si no consta en el archivo. Les recomiendo que lleven una personería jurídica. Donde se indique que también es representante. De esa compañía. Y que puede realizar las solicitudes. Del permiso de salida de la motocicleta. Aún así. A la hora de. Estar en Nicaragua. Si es importantísimo. Tener documentación adicional. Llevar una certificación literal. De personería jurídica. Emitida por el registro nacional. Muy diferente. A la que se descarga en línea. Tiene que ser la emitida por el registro nacional. La que tiene una hojita miembretada. Este. Y que esté todo en orden. Evidentemente. Y adicionalmente. También les van a pedir. Una certificación de un notario. Indicando. De que. La persona que está sacando la motocicleta. Si es representante legal. De. Este. La persona jurídica. En la que está la motocicleta inscrita. Sobre el permiso de salida de la motocicleta. Emitido por el registro nacional. Es importantísimo. Que al menos en. Las motocicletas. Que son destinadas a turismo. Y no son de trabajo. Ni tienen otra condición diferente. Tienen. Vigencia. Un mes. Para salir. Por ejemplo. Si ustedes lo emiten hoy. Tienen. Un mes de vigencia. Para poder salir. Es decir. Tienen el permiso. Durante un mes. Para salir. Pueden salir. Y entrar. Las veces que consideren necesarios. Inclusive. Pero si se pasan ese mes. Ya no les van a permitir salir. Yo inclusive pregunté. Que es duda que pueden tener ustedes ahorita. Pregunté al registro nacional. Si tenía implicación la entrada. Entonces. Por ejemplo. Que yo saque hoy. Y regrese hasta dentro de dos meses al país. Me indican que no hay ningún problema. Recuerden que todo lo que estamos conversando. Es la documentación. Que tienen que tener lista. Para salir de el país. Antes de llegar. Al puesto fronterizo. Entonces. Les comento. Que adicionalmente. Tienen que tener listo también. El impuesto de salida. Para ustedes. ¿Verdad? Como personas. El impuesto de salida terrestre. Este se paga desde la página del Banco de Costa Rica. Les voy a dejar el link. Inclusive. Directo. Para poder pagar el impuesto. En la descripción de este video. Para que. Para que lo tengan todo siempre a mano. Perfecto. El precio. Es de 8 dólares. Y. Importante. No tiene vigencia. Hasta que se lo sale. Entonces. Por ejemplo. Ustedes lo pagan hoy. Y 6 meses después. Van a salir del país. Todavía sigue activo. Se cancela. Se queda nulo. Hasta que ustedes salen. De el país. Ok. Esa es la documentación. Que deben de tener. Este. Y que se refiere. Más que todo. A tramitología. A tener que ir. Y desplazarse. En algún lugar. Etcétera. Ahora bien. Es importantísimo. Y altamente recomendable. Que lleven copias. De los documentos. Entonces yo hice una lista. Que se las voy a compartir ahorita. Hice una lista. Con. Todos los puntos. Y las copias. Y los originales. Que yo llevé. No me hizo falta. Absolutamente nada. Inclusive. En algunas ocasiones. Pues me sobraron. Este documentos. Pero es mejor que sobre. A que falte. Porque no se sabe bien. Qué es lo que les pueden solicitar. Entonces. Las dictó. Originales. Y al menos. Dos copias. De lo siguiente. Título. Propiedad de la motocicleta. Importantísimo. La licencia de conducir. La cédula de identidad. El permiso de salida. De la motocicleta. Y el carnet de vacunas. De esa lista anterior. Que les acabas de mencionar. Original. Y dos copias. Después. Siempre deben de llevar. Evidentemente. El original. Original de la hoja de revisión técnica vehicular. La original de derechos de circulación. Y original del impuesto de salida terrestre. Si se los mandaron por correo. Lo imprimen. Y lo llevan físico. ¿Por qué? Porque a la hora de salir de Costa Rica. Ellos verifican. En el sistema. Que usted tenga. Un impuesto de salida pendiente de utilizar. Pero a veces. Como que no está muy actualizado. Dependiendo de cuándo usted lo pagó. Entonces. Yo les recomiendo. Llevar el comprobante de pago. De ese impuesto de salida terrestre. Para presentarlo. En dado caso. De que. Digan que usted no. No lo tiene pago. O que no se les habilita en el sistema. Otra cosa importante. Que van a necesitar. No para salir de Costa Rica. Sino para Nicaragua. Es. Que posiblemente. A mí no me pasó. Pero tiene que otras personas. Sí. Posiblemente. Les vayan a solicitar. Reservas de hoteles. Entonces. Yo pregunté. Para estar preparada. Qué era la reserva. Porque en algunos hoteles. Donde yo reservé. Fue todo una tramitología. Por WhatsApp. De conversación. Y listo. Inclusive en algunos hoteles. No había que pagar la reserva. Solamente. Llamando. Y diciendo. Me reserva en tal espacio. Y eso quedaba listo. Entonces. Esa era mi duda. Porque no tenía una reserva. 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 Por electrónico. Entonces. Me indican. Que únicamente. Compartirles la conversación de WhatsApp. Es más que suficiente. Ellos llaman cualquier cosa al hotel. Y verifican. Aparentemente. Los hoteles de Nicaragua. Ya están muy acostumbrados. A que los llamen. Para verificar esto. Cuando personas del extranjero. Entran a Nicaragua. Entonces. Ya se sabe la tramitología. Algo importante. Que también tienen que tener listo. A la hora de salir. Es decir. Que previamente. Ya lo tienen que haber gestionado. Es el formulario de solicitud de ingreso a Nicaragua. Esto es un formulario del gobierno de Nicaragua. Y lo que se coloca ahí. Pues son los datos personales. Número de pasaporte. Nombre. De dónde vive usted. Cuál es su profesión. Teléfonos. Si lleva acompañantes. Es por qué medio se traslada. Que en este caso. O en el nuestro. Sería motocicleta. Dar los datos de la motocicleta. Si. No sé si ya lo dije. Pero si van con acompañantes. También indicar los acompañantes. Y la información de ellos. Este formulario. Se descarga también. De un sitio web. Que les voy a dejar el enlace. En la descripción del video. Para que lo tengan a mano. Y. Yo lo envié por correo electrónico. De hecho. Es la manera en que se tiene que hacer. Enviarlo por correo electrónico. En mi caso. Me respondieron. Con inclusive. Menos de 24 horas. Este. Después de haberlo enviado. Yo lo hice. Al menos una semana antes. De salir del país. Entonces ellos. Me respondieron. Estás aprobada. Para ingresar a Nicaragua. Cual fecha. Etcétera. Etcétera. Y listo. Entonces ya con eso. Yo al menos. Imprimí el formulario. E imprimí el correo. De aprobación. Del ingreso al país. Y ya lo tenía listo. Ahora entramos a la segunda sección del viaje. Y la más divertida. Que es. El día del viaje. El día del viaje. Yo les recuerdo. Que mi experiencia fue. Salir por el puesto fronterizo San Pancho. Más conocido como Tablillas en los Chiles para nosotros. Y ingresé nuevamente a Costa Rica por Peñas Blancas. Entonces les comparto mi experiencia. Bueno. Llegamos a migración. En realidad fue muy rápido. A excepción de la aduana. Porque íbamos varias motocicletas. Entonces la persona. Que estaba trabajando en aduanas. Que era solo una. Pues tenía. Que atendernos a todos. Y revisaba los documentos. Completos. Como había varios casos. Entonces tenía que revisar todas las situaciones. Y aparte de eso. Después teníamos que regresarnos del parqueo. Llevar la moto. A las oficinas prácticamente. A un espacio designado. Y ella tenía que revisar la motocicleta. Que coincidiera con toda la documentación. Que ya nosotros le habíamos proporcionado. Entonces eso era lo que más atrasaba. Pero después nos dimos cuenta. Que era más bien lo más sencillo. De todo el proceso. Van a ver por qué. Y si todo está bien. Le dan un visto bueno. Y están fuera de Costa Rica. Una vez que salen de Costa Rica. Viene el paso. De entrar a Nicaragua. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ellos llevan sus motocicletas. Entran como cualquier persona. Y los funcionarios. Los van a detener en Nicaragua. En ese puesto. En Nicaragua. Les van a pedir. Primeramente. El pasaporte. Que tenga el sello de la salida de Costa Rica. Y les van a pedir también. La documentación de salida del país. De la motocicleta. Adicionalmente. El carnet. Es ahí donde vamos a utilizar. El carnet de las vacunas. Con al menos dos. O la prueba PCR. Recuerden. Con menos de 72 horas. Hasta la salida del país. Con menos de 72 horas. Ahora bien. Importantísimo. Este. Ya teniendo esa información. Y que lo reciban usted. Los primeros funcionarios. En el puesto fronterizo de Nicaragua. Lo van a llevar. A que le hagan una fumigación. En la motocicleta. Esa fumigación. Es obligatoria. Y vale 2.20 dólares. Para que lo tengan también a mano. Es muy rápido el proceso. Al menos en mi oportunidad. Este. Que tuve. No tenía gente adelante. Fue muy rápido. No hubo en realidad ninguna complicación. Únicamente. Fumigan. Como las llantas. Ok. Cuando hacen la fumigación. A partir de ese momento. Básicamente. Que deben de guiarse. Como funcionarios. Porque. En la entrada a Nicaragua. Bueno. Yo también tuve la oportunidad. De entrar a Nicaragua. Por Peñas Blancas. Ahora tuve la oportunidad. En otra ocasión. Ahora tuve la oportunidad. De entrar por Tablillas. O San Pancho. Como llaman ellos. Al puesto fronterizo. Y las cosas no son muy fáciles. O. Usted tiene que tener mucha experiencia. Para entender cuáles son los procesos. Y haber ido muchas veces. ¿Por qué se los digo? Porque. A veces. Inclusive. Me pasó que. Ni los mismos funcionarios. Se ponían de acuerdo. A cuál era. El siguiente procedimiento. Que yo tenía que hacer. Para. Poder entrar. ¿Verdad? Y tener todos los papeles completos. Entonces. Yo les recomiendo que. Agarren un funcionario. ¿Verdad? Y le pidan guía. Inclusive. Que le vayan a preguntar. Preguntando. Ahora. Ya tengo este documento. Ahora. ¿Qué hago? Ellos les van a decir. No te puedo dar una firma. Si no la tiene. No tiene la firma de tal persona. Le dicen dónde conseguir esa persona. Sinceramente. Si hay que estar caminando un poco. Entre todo el puesto fronterizo. Para buscar firmas. Para saber quién hace tal cosa. Entonces. Es importante que se vayan guiando. Inclusive. Con los mismos funcionarios. Para saber. Qué es lo que tienen que hacer. Una vez que ya hacen el proceso de la fumigación. Todos ingresan a las oficinas. Y empiezan a hacer una guía. Y les agarran el pasaporte. Les verifican el formulario. Etcétera. Etcétera. Que ya todo esté previamente aprobado. Entonces. Es ahí. A donde ustedes van a tener que pagar impuesto. Hay un puesto migratorio. Que es de 3 dólares. Una tarjeta de turismo. De 10 dólares. Es una póliza. Que se le paga a una muchacha. Que está sentada. Pues. Ahí no se ve muy confiable la situación. Pero hay que pagárselo. Porque evidentemente. El documento que ella nos da. Después nos los piden. Esa póliza vale 12 dólares. Entonces ya vamos. 3 dólares impuesto migratorio. 10 dólares de la tarjeta de turismo. 12 dólares de la póliza de la FIS. Entonces ya con eso. Son como las cosas que tienen que pagar. Al menos para entrar a Nicaragua. Les voy a dar un tip. Y sucede de que van a tener que pasar. Las maletas o el equipaje. Por medio de unos escáner. Entonces. Si ustedes llevan maleteros en las motos. Y son muy complicados de sacar de la moto. O son muy pesados. Para trasladarlos de un parqueo. Hasta las oficinas de adentro. Yo les recomiendo que en el maletero. Antes de guardar los tiliches. Pongan tal vez una bolsa. Ya sea plástica. O una bolsa grande de esas de tela. En donde ustedes metan después las cosas. Y ya en migración. Cuando tengan que sacar todo. Llevarlo al escáner. Fácilmente puedan recoger solamente la bolsa. Con todas las cosas. Y el cajón quede vacío. Y ustedes lo lleven hasta los escáner. Porque tienen que pasarlo por ahí. Inclusive los bolsos y todo también. Una vez que pasan todo por el escáner. Van a ver unos funcionarios. Uno, dos. Bueno. O al menos tres también. Funcionarios que se dirigen hacia el vehículo. Hacia su motocicleta. Para revisar de que todo lo haya pasado usted por el escáner. Entonces ellos me verifican el cajón. Por ejemplo. Yo no llevé la capa. Entonces ellos revisaron la capa. La tocaron. De que no tuviera nada raro. Este. El bolsito este de. Aunque yo ando de mano con las cosas. O las pertenencias como más personales. Y más rápidas de sacar. Me lo revisaron. Evidentemente no pueden introducir armas de fuego. Yo siempre ando una cuchillita. Esa me la vieron. Me voltearon a ver la cara. Pero de ahí no pasó. No me dijeron absolutamente nada. Después. Tengan cuidado con algunas cosas. Que puedan resultar sospechosas. Aunque no lo sean. Les voy a comentar mi caso. Yo necesito café. Siempre. Y hay un café instantáneo. Que a mí me encanta. Entonces yo no sabía. Cuando iba a poder ir a. A tomarme el café. Que yo quería. Etcétera. Entonces tal vez es más fácil. Me agarré el agua y. Llevar un café instantáneo. ¿Verdad? Y revolverlo y listo. En ese caso. Yo andaba en una bolsita. Una bolsita normal. Transparente. El café. Pues el café es un polvo. Evidentemente café. ¿Verdad? De color marrón. Este. Y lo llevaba. Y he hecho un nudito. Pero no tenía etiqueta ni nada. Simplemente agarré el tarro instantáneo. Y me lo puse en la bolsita. Y la marrón. Y listo. Y ahí me fui. El funcionario. Dudó. Dudó. De qué era eso. Entonces yo le expliqué. Que era café instantáneo. Que bueno. Mi condición me hace necesitar café. Sí o sí. Y no puedo correr el riesgo. De no tener café. En algún momento. Del día. Este. Me vio. Y creo que. Porque fui un poco simpática con él. Me lo pasó. Pero como que no estaba muy agradable. Entonces. Sí les recomiendo. Que al menos. Cositas que tengan. Que pueden ser sospechosas. Talcos. Que lo lleven así. En una bolsita. O algo. Este. Hay dos opciones. Que los posen en las bolsas. Que pasan por el escáner. Porque ahí no revisan una por una las cosas. Sino que nada más detectan cosas sospechosas. ¿Verdad? Este. En las imágenes que. Que les demuestran por el escáner. O que lo lleven tal vez etiquetado. O que busquen alguna manera. Para que no resulte un poco sospechoso. Aunque no lo sea. Pero es para evitar cualquier inconveniente. O disgusto que se le pueda presentar al funcionario. O que busquen alguna manera. Que les demuestran por el escáner. Entonces con toda esa información. Es importantísimo que guarden todos los documentos. Que les proporcionan en Nicaragua. Sobre todo los de aduana. Porque si los detienen. Les van a estar. Este. Pidiendo las cosas. Sobre todo un documento que dan de aduana. Que es del permiso de ingreso. De la motocicleta. Al país de Nicaragua. Entonces ese es indispensable. No lo pierdan. Yo les recomiendo que lo guarden unos sobrecitos. Que tal vez sean como impermeables. Que no se les dañen. Que no se les rompan. Etcétera, etcétera. Porque en serio son muy importantes. Ok. Ya disfrutaron. Ya hicieron de todo. Excelente. Este. Ahora vamos a ver el regreso. El regreso es fácil. Facilísimo. Diría yo. En Costa Rica. Pero no lo es tanto en Nicaragua. Sucede lo siguiente. En Nicaragua. Lo mismo que a la hora del ingreso. Búsquense. El guía. De los funcionarios. Enrique. Le envía. Tengo este papel. Que me falta. En mi situación. Sucedió. De que todo está sumamente largo. Por ejemplo. Yo tengo que ir a buscar una firma. En un lugar. Y tal vez. Tengo que caminar. Atravesar prácticamente. Todas las oficinas. Y ir a buscar la firma. En otro lado. Y así sucesivamente. Entonces. Me pareció de hecho. Muy raro. Porque. Todo es muy manual. Es extremadamente manual. Las muchachas. O los muchachos. Que los atienden. Que agarran el pasaporte. Llenan formularios. Y cositas. Y todo. Es muy manual. Entonces. Me extraña. Bueno. Inclusive. Los sellos. O las firmas. Son unos garabatos. Que. Tampoco es que van sellados. ¿Verdad? Con algo que usted no pueda. Este. Falsificar. O algo así. Me explico. Entonces. Se me parece. Como un poco cansado. Y tedioso. La frontera. De entrada. Por Peña de Blancas. Este. Por lo mismo. Importantísimo. También. Cuando ustedes entran. Van a tener también. Que. Llevar las cosas de la moto. Para hacer un escáner. El proceso es exactamente el mismo. La persona después llega. Revisa la moto. Que sea la moto. De los documentos. Etcétera. Etcétera. Y conciera la placa. El bin. Etcétera. Bueno. Este. Pero. Esa recomendación. Ojalá que la puedan utilizar. Llevar una bolsa. O algo. Si es difícil. Quitar los maleteros. Este. Para que ustedes lo puedan. Lo pueden hacer muchísimo más fácil. De verdad. Que sí. Es muchísimo más fácil. Que llevarnos maleteros. Tal vez. Que sean maleteros de aluminio. O complicados de sacar. Y ustedes trasladarlos hasta allá. Porque todos los chirinicos. Que tienen. O las cositas. Andan ahí regadas por todo lado. Entonces. Si les recomiendo. Que. Usen ese tipo. De una bolsita. O una bolsita de esas. Que hagan palir. Maxi palir. Etcétera. Etcétera. Que son de tela. Grandotas. Tal vez. Les entran en todo el cajón. Y ahí pueden echar las cositas. Recuerden. Se van a acordar de mí. Jajaja. Y ya estando en Costa Rica. Una vez pasado. Ya Nicaragua. Son libres. Y volvemos a la patria nuestra. La gente. De hecho. Fue gracioso. Porque. Un funcionario de Costa Rica. Vamos pasando. Y nos grita. Pura vida. Y es esa sensación. De que. Ya estoy aquí. Regresé. No hay nada como el lugar. Entonces. Que los decidan a uno. Bueno. Fue muy bonito. Porque. La frase. Típica de aquí. ¿Verdad? Y que uno realmente la siente. Sin lugar a dudas. Con detallazo. De parte de. De los policías. De Costa Rica. A la hora de recibir. Y. Ya entrando a Nicaragua. Eh. Perdón. A Costa Rica. Es un momento infácil. Ellos se llaman. El pasaporte. Se lo sellan. De otra vez. Del ingreso. No hacen mucha cosa. A un rapidito. Y pasa a aduanas. Que queda básicamente. Cruzando la calle. Y al puro enfrente. ¿Verdad? Están aduanas. Y ahí entrega. El título de propiedad. El servicio de salida. De la bicicleta. Original. Y la licencia. Ellos le realizan la logística. Ahí listo. Y le dicen. Bueno. Estás. En Costa Rica. Oficialmente. Con tu motocicleta de regreso. Entonces. Es súper fácil. No se dura nada. En Costa Rica. Y de ahí. Eres libre. Para. Poder. Regresar a tu casa. Estos son los tips. Entonces. Que les puedo dar. Este. O que tuve la experiencia. De vivir. Si ustedes. Tienen alguna otra consulta. O si. Omití algo. Que. Es muy normal. Entonces. Que por ejemplo. Tuve tal vez. La experiencia. Vivo. De vivir. Pero. Omití en este video. Consultenme. Pregúntenme. Yo con muchísimo gusto. Este. Les voy a estar respondiendo. Y para eso estamos los moteros. Para ayudarnos. Es lo mínimo que pudo haber hecho. Porque. Estaban preguntándome bastante. Sobre. Todos los requisitos. Para poder ingresar. Entonces. Digo yo. Vamos a aprovechar. Y hacemos un video. Con toda la documentación. Y por qué no. Para mí mismo. Si. Ocupo ir próximamente. Este. Y ya se me haya olvidado. Toda la web. Este. Entonces. Muchísimas gracias. Por ver el video. Y. Que siempre tengan lindas rutas. Hasta luego. 就是說. Sosino. Gracias por ver el video.